Y llegó a su fin la batalla de Mariupol, la más sangrienta en los 90 días casi de guerra en Ucrania. La realidad es que después de resistir durante semanas, encerrados en una pequeña acería en la costa de Mariupol, los últimos soldados ucranianos que quedaban terminaron entregándose, en realidad acordando con las tropas rusas, una salida, una evacuación, eran casi todos soldados heridos, los civiles que habían estado también durante mucho tiempo resistiendo bombardeos en esta acería, en Azovstol, en Mariupol también se habían podido salir. La realidad es que es todavía inevitable el nivel de destrucción que se produjo en esta ciudad, que era una de las más importantes de Ucrania, ubicada en el sudeste del país, uniendo ese cordón que hoy tiene en posesión territorial Rusia entre la península de Crimea en el sur y la región del Donbass en el este. Son miles los muertos, producto de los dos, más de dos meses de combate. Recordemos ahí lo que fue el bombardeo al teatro, donde se calcula que murieron cientos. Los bombardeos por toda la ciudad quedó devastada realmente. Después de todo eso, Rusia arrasó y hoy tiene el control de Mariupol. Nos vamos a la calle a uno de nuestros móviles, señor Fabián Rubino. Buenos días y muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias Antonio. Vos sabés que este es el premio también a la labor realizada durante el 2021.